La brasileña Patricia Totaro, experta en arquitectura de gimnasios, comparte algunas sugerencias en esta materia que seguramente más de uno de ustedes podrá aprovechar y mucho. La iluminación hoy en el gimnasio es muy importante. Sí, el gimnasio tiene que ser bien iluminado, tiene una iluminación adecuada, pero es muy importante que sea muy confortable. Entonces, nunca use la iluminación blanca, use siempre la iluminación más amarilla. Sí, el nombre de esto es temperatura de color. Sí, si se usa una temperatura de color de 2700 a 3200 Kelvin, es tenue, es buena. La gente puede pensar que es un poco oscuro, pero esto no tiene nada a ver con ser oscuro o claro. Tiene a ver con ser más confortable o menos. La iluminación más amarilla es para todo el público promedio, porque torna a nosotros más bonitos abajo de él. La iluminación es poderosa también para cambiar una sala de clases grupales, por ejemplo. La gente no es la misma por la mañana o por la noche. Entonces, la iluminación puede cambiar totalmente el gimnasio por la hora del día sin cambiar. La gente que entrena por la mañana quiere algo más activo y después de allá va a trabajar. La gente que entrena la noche quiere algo más suave, una iluminación con más colores, por ejemplo, azul, amarillo, rojo, cian, para hacer el ambiente de la cero, una half hour. El 12 y 13 de octubre próximo, Body Systems festeja su décimo aniversario en México y lo hará organizando en el DF un nuevo Fitness Fest, en el que reunirá a todos los instructores del sistema y a los gimnasios licenciados. Desde aquí, nuestras más grandes felicitaciones y los mejores deseos para José Márcico y todo su equipo de trabajo.